Nadie sabe si en el futuro la concordancia se hará con el género que más abunde Pero antes tendríamos que haber cambiado mucho Coordinadas ¿Cómo lo ponéis? O 1 o 2 ¿Y qué ponéis? Coordinadas versativas Tendrás que decir la relación que hay Pero en eso Antes tendríamos que haber cambiado mucho ¿Cuál es el sujeto? Nosotros Sujeto omitido Aquí un pedazo de perífrasis Y antes y mucho que son Antes un adverbio Preguntas de tiempo Y mucho también un adverbio Vamos a lo gordo Lo gordo es Nadie sabe si en el futuro la concordancia se hará con el género que más abunde Vale, nadie sabe eso Entonces todo esto Es una sustantiva O sea que la sustantiva no solo va introducida por el qué Si hay una pregunta puede introducirla por sí o por el pronombre Quiero saber quién vino Quiero saber eso Quien vino sería la subordinada sustantiva Nadie sabe Nadie sabe Nadie No puedo hacer Nadie Nadie No Tienen que tener dos verbos Nadie es el sujeto Un pronombre Y sabe Todo eso Todo esto lo hizo este Es el sintasmo verbal Predicado verbal Y abajo en la O2 Antes tendríamos que haber cambiado mucho ¿No sería también el sintasmo verbal? Y el sí que es ¿Qué le pongo? ¿Y cuál es el sujeto de en el futuro la concordancia se hará con el género que más abunde? ¿En el futuro la concordancia se hará con el género que más abunde? La concordancia se hará con el género que más abunde, pero no se hará con el género La concordancia se hará con el género que más abunde en el futuro Se hará El C a veces va con el verbo Bueno, como mañana tengo los valores del C, mañana lo veremos Para mí todo esto es el verbo Hacerse Y con el género que más abunde Para mí es de régimen De compañero es Porque tú no vas con alguien Tiene otro significado distinto Yo diría que es de régimen ¿Eh? Sintasmo preposicional El género que más abunde Esto es un sintasmo nominal Y que más abunde sería El cual más abunde El que se refiere al género El género abunda más El género abunda más El género que sería sujeto o complemento directo Sujeto Abunda un verbo un poco raro Entonces eso sería Esta mañana Guapos Pon, pon Y más sería Un complemento de constancia de cantidad Y un hombre malo que quiere romper España Yo no opino Yo que vote Si quiere Y que quieren separar Y lo votan Y no Me han dejo Y no Y no Y no